En el dato bíblico de hoy vamos a decir por qué los libros apócrifos no hacen parte del canon bíblico y una de las razones es porque no se consideran escritos por profetas ni hombres inspirados por dios y una razón más es que no poseen armonía doctrinal y nada que nos conduzca a la doctrina de cristo